en este vídeo te enseñaremos tres técnicas de creatividad vas a aprender a multiplicar los problemas vas a conocer los mundos remotos y aprenderás de las malas ideas las técnicas de creatividad te ayudan a que tu cerebro se vaya a lugares donde de pronto no llegarían recuerda que en este curso hemos visto muchas cosas por ejemplo la divergencia siempre va a ser mejor primero generar muchas ideas mucha cantidad de formulaciones para poder tener variedad y escoger la mejor y allí radica la fuerza de la técnica que te vamos a enseñar en este momento que se llama multiplicar los problemas cuando vayas a hacer sesiones de ideación o sesiones para crear ideas es muy importante entender bien el problema y tenerlo formulado de una manera atractiva para que tu cerebro pueda idear de formas distintas y allí es donde entra la multiplicación que es muy sencillo ante un problema la mejor formulación siempre será la más sencilla formular con la palabra como como o como podría de esta manera tu cerebro de una vez ya se lanza a buscar soluciones pero no hagas una sola formulación haz muchas ejemplo quieres mejorar una tienda quieres mejorar una tienda de barrio o quieres mejorar la venta de un producto en una tienda de barrio no simplemente preguntes cómo podría vender más empieza a lanzar muchas formulaciones cómo podría vender mi producto de maneras distintas cómo podría hacer que el tendero promocione mi producto cómo podría ser mi producto el más visible de toda la tienda cómo podría hacer mi producto atractivo para los niños cómo podría hacer que los abuelos quieran darle mi producto a los niños y podríamos seguir así repitiendo y haciendo muchísimas formulaciones lo importante es que te tomes el tiempo para hacerlas luego con la propiedad de la convergencia o la selección escogerás la que te suene más atractiva una dos o tres que te suenen muy atractivas para con éstas lanzar la sesión de ideación así es que te invitamos a no quedarte con lo simple y a multiplicar primero tus problemas como te hemos enseñado en este curso la creatividad en gran medida no es más que tomar la información que ya tienes y mezclarla de formas distintas y allí aparece una de las técnicas más chéveres que te podemos enseñar que es los mundos remotos esta técnica consiste en contrastar tu problema contra un mundo remoto una cosa que no tiene para nada que ver supongamos que estás en tu trabajo y te ponen un problema y es cómo motivar mejor a los empleados de la empresa haces una lluvia de ideas y salen las mismas ideas las mismas de siempre pero quieres hacer distintas puedes utilizar los mundos remotos que es un mundo remoto algo lejano ejemplo el mundo de las abejas el mundo de la selva cuando tienes el mundo vas a lanzar un montón de características del mismo por ejemplo la selva es húmeda o el mundo de las abejas trabajan en equipo las abejas producen miel etcétera etcétera luego tomarás cada una de las características que hayas desarrollado y cambiarás tu pregunta cómo sería motivar a los empleados con miel cómo sería motivar a los empleados de forma peligrosa cuando tienes una formulación que te guste ahí sí vas a lanzar ideas entonces te vas a encontrar con que van a salir ideas que normalmente no se te ocurrirían por ejemplo si tienes cómo motivar a los empleados con miel alguien podría decir que esa motivación tenga que ver con los sabores y que las personas por ejemplo todos los días se encuentren en su mesa un dulce que les recuerde que trabajar en aquel lugar es dulce o con miel por ejemplo las mieles tienen diferentes variedades variedades me hace pensar en por ejemplo cambiar de vez en cuando los puestos de trabajo para que no sea tan monótono eso te llevaría a una idea de por ejemplo trasladar a la gente de contabilidad a mercadeo un tiempo y así encontrar nuevas ideas esta técnica es muy chévere te invitamos a explorarla los mundos remotos te queremos contar otra técnica muy interesante para que las ideas sean distintas y esta técnica te va a parecer al principio absurda es la técnica de las malas ideas si normalmente queremos buscar buenas ideas pero te voy a dar un secreto en realidad en el mundo de la ideación eso no se da de forma automática el cerebro y los humanos tenemos una propensión a que nos guste a veces lo negativo a esta técnica se aprovecha de eso por eso te invita a primero en vez de lanzar buenas ideas lanzar malas ideas y malas en todos los sentidos mala porque digas que uy que idea tan mala y mala porque digas uy que idea tan malvada por ejemplo tienes un problema en tu oficina y es que tú y tus compañeros se han dado cuenta que el ambiente físico se está enrareciendo hay muchas basuras mucho ruido para solucionarlo vamos a aplicar la técnica de malas ideas que tal en vez de pensar en algo bueno pensar en hacer más ruido ensuciar más tirar basuras al piso no reciclar rayar las paredes una vez tienen las malas ideas una lista larga recuerda que siempre las listas largas son importantes de malas ideas aquí viene el truco de esta técnica vas a voltearlas al lado positivo llenar el piso de basura vamos a voltear esa idea al lado positivo y lo vamos a cambiar algo que sea completamente contrario que no haya una sola basura en el piso eso puede llevar a que alguien diga eso está complejo pero podríamos crear por ejemplo la patrulla de la limpieza que haya más ruido dijimos una mala idea el momento del silencio podría ser la buena idea entonces como lo es estas buenas ideas que se nos están ocurriendo para mejorar el ambiente del lugar aparecieron de una pésima idea eso es lo bonito de las técnicas de creatividad y de tu cerebro que viajando a mundos distintos viajando a latitudes que no se te habrían ocurrido puedes generar ideas creativas e incluso tal vez que puedan llegar a ser nuevas innovaciones te invitamos a conocer entonces más a fondo las malas ideas las malas ideas